¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Trailero Mexicano. Hoy amigos estamos en un nuevo episodio y pues obviamente les voy a contar cuánto hemos hecho alrededor de estos videos de esta semana. Hemos hecho un total de 43,168 y el día de hoy nos van a pagar cerca de 13,000 para un total más o menos de 56, 57 por ahí está la cosa. Lo cual podemos ir pensando en comprarnos un camión usado para empezar que más o menos está entre los... Mire por ejemplo ahí hay carros de 28, de 100, de 56 mejor dicho. Ahí vamos a mirar opciones amigos y el día de hoy vamos a hacer la siguiente ruta. Estamos aquí en Clifton, vamos hacia esta población del Socorro, vamos a atravesar dos estados. Estamos en carreteras americanas con esta Eagle 9900 y vamos a revisarle un poco las especificaciones. Tenemos 600 caballos de potencia, 6x4, la tenemos con dormitorio y obviamente amigos lo que llevamos es una excavadora de 28 toneladas. Una JCB del DLC, así que nada amigos vamos a empezar, vamos a recorrer esta ruta. Nos vamos a sentar aquí, vamos a activar GPS, no tengo GPS acá. Vale, ahí está amigos, así que nada, limpio para brisas porque tenemos días lluviosos. Ahí está y a ver, otra cosa que no tengo es el giro. Hay cositas que se me han descuadrado y no sé por qué. Vamos a colocarle la jugabilidad de que pueda rotar un poquito la cámara. Rotación al, más o menos siempre la colocamos al 90. Ahí está. Entonces, no siendo más amigos, empezamos. A ver, a ver, eso, empezamos amigos. Nos quitamos esto, vamos a colocarla en primera, quitamos frenos de estacionamiento y salimos amigos. Vamos a subir ahí los vidrios. Está lloviendo bastante fuerte, eh. Tenemos buen motor amigos, vamos a quitar intermitentes. Vamos a ver si pasamos ahí. Uy, pasamos a ras amigos. Y bueno amigos, así vamos en nuestro avance desde cero en American Track Simulator. Bueno, lo que me jode en un principio sería que actualicen el mapa amigos. Y vamos a perder un poco el progreso. Ahí vamos a mirar cómo le vamos a hacer para reemplazar los archivos y no perder la configuración o el avance que tenemos del perfil amigos. Ahí sí, no se me ocurren ideas por el momento. Me tocaría hacer, bueno, no sé. Ya lo pensaremos más después. Así que arrancamos amigos. Vamos a dejar esta excavadora. 12.856 dólares nos van a pagar por ese trabajo. Así que vamos directamente allá aquí. Uy, 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 aquí. Es que se me olvida que traemos sobredimensiones amigos. Bueno, se fue la lluvia. Perfecto. Quitamos esto. Y ahora sí empezamos a darle un poquito más parejo ya que se fue la lluvia amigos. A ver cuánto reunimos con esta ruta. Ya estoy ahí mirando las opciones de revisar qué camión podemos comprar para, obviamente, tener nuestro primer camión. Y lo que he pensado amigos también es que a ese camión le quiero meter un sonido muy especial. Por eso he estado consultando ahí motores y sonidos en ZMods. Los que saben más o menos de qué es, pues ya se imaginarán. La calidad del sonido del motor y los que no, obviamente, pues les explico brevemente. ZMods es como un grupito de editores de mods, pero que se especializan en sonidos de motores amigos. Entonces, la calidad del sonido de los motores de ellos, pues obviamente son de pago. Pero la calidad es impresionante. Muy, muy bueno. Esto lo estoy grabando hoy viernes. Esto se hará publicado mañana sábado. A mediodía más o menos. Y bueno, pues quería traerles contenido e irles explicando más o menos qué va a pasar con nuestra serie. Llamado Trailero Mexicano. Iniciando desde cero modo historia, de modo hardcore. Vamos ahí dándole con toda a las rutas. Porque esto es de hacer muchas rutas. Más que todo hacer muchas rutas para avanzar en niveles. Por el tema de que tenemos que subir también el nivel de experiencia. No solo de dinero, sino de experiencia. Desbloqueando todas las habilidades para, digamos, en un futuro tener mejores posibilidades de ruta. Y bueno, si se han dado cuenta amigos. Desde el inicio, desde que iniciamos las rutas valían 7 mil, 8 mil. Hoy en día ya están cerca de los 13 mil dólares pagados. Así que lo cual me parece muy bueno. Muy bien pago. Para pensar en la posibilidad de tener nuestro propio vehículo. Nuestro propio camión. Nuestra propia tractomula. Como le decimos aquí en Colombia. Emite de velocidad de 60. Bueno, aquí en el tablero me marca que 80. No sé a quién creerle. Ah, bueno. Lo que podían ser 50 eran millas. Y yo lo tengo en kilómetro. Así que estaría bien, ¿eh? Pone el motor. Obviamente estos sonidos son muy raros, amigos. Son muy raros por el tema de que no estamos acostumbrados a escucharlos. Voy a activar el otro. No, también suena igual, amigos. Vamos a quitarlo. Ahí está. Área de descanso. Vamos a mirar el área de descanso. Miren qué bonito se ve esto, ¿eh? A ver el área de descanso. Ah, vale, vale. Está bien. Su tienda, su restaurante ahí. Ahí. Aquí nos vamos a pegar un poquito más a la derecha. Por el tema de que traemos sobredimensiones. Aunque la curva no es cerrada, pero... Vamos a guardar ahí un poco de distancia. Vamos muy, muy bien centrados, ¿eh? En esta cámara sí soy malísimo para jugar. Ahí estamos, amigos, ahí estamos. Estas son carreteras americanas, amigos. Vamos prácticamente a una muy buena velocidad. A ver, revisamos velocidades, sí. Vamos a una muy buena velocidad. A 70. Porque vamos ascendiendo. No sé si lo alcanzan a notar, pero vamos ascendiendo. No sé si lo alcanzan a notar. un poco de freno de motor no está mal en esto vamos a tirar GPS no tenemos curvas peligrosas bueno nos quedan un total de 240 kilómetros amigos para digamos finalizar la ruta bajamos un cambio es tan sencilla porque empezamos a subir bajamos uno más diría bueno aún no ok tiramos a la derecha intermitente vamos a hacer el pare no viene nadie ahí está nos va a rendir muchísimo en esta ruta amigos porque no tenemos tráfico tenemos tráfico no sé si lo tengo quitado a ver voy a revisar el tráfico en cuanto está aquí en dos ah bueno vamos a colocarlo en tres activamos no no tres ahí está a ver cómo nos va en tres amigos bienvenido a Nuevo México ahí estamos atravesando y llegando al estado de Nuevo México creo que veníamos del estado de Arizona a Nuevo México así que mucha llanura por Nuevo México miren nada más y llegamos a ver Bueno, nos quedan 170 kilómetros Y estamos más o menos sobre las 12 del día del día sábado Así que llevamos un muy buen ritmo Bajamos la velocidad un poco Gasolina vamos muy bien No hay necesidad de parar A tanquear o a repostar Simplemente con esa llegamos Vamos a quitar este mapa Porque solo tenemos esta carretera Noto esto, estas carreteras o este tramo Muy... Como no tan avanzado para las carreteras o estaciones de gasolina que sabemos encontrar Unas estaciones de gasolina muy antiguas Por otro lado A comparación de otro lado estoy... Eso es lo que trato de decir 92 kilómetros 92 kilómetros Bueno, tenemos que ir al ritmo de los que van adelante Guardando distancia, obviamente Esa es la intención Principal Principal No, 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 no Rectas impresionantes Que siempre Es un bus común en la geografía americana Rectas impresionantes y carreteras Y... Muy anchas Sbag decide Sbag battle ¿Qué? Hoy Fue Porque Como no ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poco la trocha y todo eso, pero aquí es donde he visto mayores rectas hasta el momento. Igual ya era muy obvio. La geografía americana es así, en gran parte de sus estados. Miren, de vez en cuando encontramos un par de curvas, pero muy fáciles de hacer. Ok. Prenan el motor aquí, pero muy despacio, nada de brusco, simplemente... Vamos llegando, amigos, vamos llegando. Paramos aquí, amigos, porque tenemos que ingresar. Ok, nos da envía. Ingresamos. Ahí está, amigos. Y llegamos finalmente a nuestro destino. Pensé que nos íbamos a demorar más, pero nos ayudó mucho las rectas. Aquí es donde se acaba. Logramos intermitentes y empezamos a mirar donde entregamos esto. Me gustaría entregarlo de la manera más sencilla posible. Ah, y solo me dan aquí. Solo me dan aquí para entregar, amigos. Ya que voy a tener una bonificación muy poca de experiencia. Vamos a entregarlo solo en primera persona, ahí. Pues solo me metemos más y la devolvemos. Ahí está. Colocamos neutro. Aseguramos aquí. Y ahí está, amigos, la Eigol 9900. Vamos a rancher aquí en Colombia, que le llamamos. Terminamos nuestra ruta y pues obviamente entregamos. Ahí está. No quiero entregar. Ahí está. Y tenemos una conducción de 400 kilómetros. Tenemos nuestra bonificación. A ver, nivel 5. Ahí está. Ni modo. No subimos de nivel. Y amigos, quedamos con un total de 56.000. Y para el próximo trabajo, los que se activan están aquí. Vamos a revisar. Uy, miren. Para el próximo trabajo tenemos uno de 23.000. Y otro de 22.000. Muy bien pagos. Ahí está el spoiler para el próximo capítulo, amigos. Un vamos a hacer estos. Vamos a llevar este 20 toneladas. Que lo llevaría una Western Star o un Volvo. Así que nada, amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle y suscribirse. Y nos vemos en un próximo capítulo de Trailero Mexicano. Bye-bye. Bye-bye. ¡F calia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!